A un día de iniciar la presencia de Guerrero en la Feria Turística aquí en Madrid España Fitur, estamos hoy martes 21 en el segundo día de actividades aquí en la Casa México en España con la exposición del Maestro Casiano. Y acabamos hace un momento de firmar un convenio con la fundación del Festival de Almagro con el Estado de Guerrero para hermanar estos dos festivales. El Festival Cultural de Almagro y el de las jornadas alacornianas del Estado de Guerrero. Y también se tuvo la oportunidad hace un momento de presentar la edición del libro El Quijote también con la participación de nuestro amigo el actor Dagoberto Gama. Así es que muy concurrida la Casa México en España, llega mucha gente a visitarla, ha maravillado la presencia de nuestra cultura, de nuestras exposiciones pictóricas, de artesanías y estamos muy muy contentos con la presencia de Guerrero en la Casa México. Así es que un reconocimiento del gobernador Astudillo por su altura de miras porque ha sido en verdad un éxito la presencia de Guerrero aquí en la Casa México en España y mañana, a partir de mañana, en la Feria de Fitur con el Pabellón de Guerrero.